La educación concertada, señor Recuenco, no es un derecho fundamental y usted lo está equiparando constantemente, constantemente, en todas las referencias que usted está haciendo. Y lo que venimos a hacer no es a centrar el debate en concertada sí, concertada no, sino cuáles son los recursos que realmente se van a la educación pública y cuáles se van a la educación concertada. Y esto lo vemos muy claro en la Comunidad de Madrid.